Este convento fue hecho por el padre Manuel Andrade, en el año de 1975. Con un diseño bien hecho, en ese entonces era un convento que brindaba todas las facilidades. Pero eso ha pasado el tiempo, se ha habido un deterioro grande. Entonces, cuando vine yo de Vicario a este cantón, el 12 de julio del año pasado, el 2019, el padre Víctor dejó unos fondos y con el arzobispo, una vez que informamos, que vio todo esto, creímos conveniente, que esos fondos teníamos que invertir aquí en nuestro cantón. Y el primer trabajo fue remodelar, restaurar totalmente el convento, como ustedes están viendo. Hemos hecho con la constructora Ligüín y además con el asesoramiento de arquitectos un poquito de conocimiento que tengo acerca de la construcción. Y por tal motivo, entonces, comenzamos toda la restauración, que consistía primero en cambio de techo, sacamos toda la madera vieja, todo el eternit, y pusimos hierro, y luego eternit, y luego la teja. Y además de esto, algunos quitamos paredes, quitamos puertas, hicimos una construcción moderna. La parte de adelante tenía un pasamano un poquito, que se chocaban los carros, había algo que no tan conveniente, quitamos también eso. Donde primero tenemos la entrada del convento, con baño social, luego tenemos la sala, luego tenemos un cuarto de oratorio, y también la cocina, comedor, y luego los cinco dormitorios. En ese sentido hemos hecho con muebles también, con clósetes, también con el piso flotante, moderno, en todo sentido, hemos hecho también con las diferentes aseguraciones. Y luego también aquí hemos hecho también una terraza, abajo la vamos a construir oportunamente el despacho parroquial con almacén religioso. Y aquí hicimos toda esa terraza, un asador, un hornito, aquí la lavandería, y una terraza también, para que los vicarios puedan escuchar las loas, cuando hay en las fiestas del señor de Girón. Pero he querido hacer esto con mucho gusto para este pueblo de Girón, que merece lo mejor. Queremos dejar unos quince días abiertos, para que la gente venga, conozca, y vea que es una casa del pueblo. Y luego de los quince días queremos ya moblar, comprar unas camitas, unos muebles, y vivir aquí. Y ya sea en la casa nueva, poner cositas nuevas, algo que servirá para todos. Hoy me sirve a mí, mañana el nuevo parroco. Sí, informe económico, y daré total esto con la compañía que ha hecho, y todo para que sepan, además por la página de la vicaría del señor de Girón, daremos todo el informe económico. Y también si alguno de ustedes, queridos televidentes, quieren saber, pueden venir a la vicaría, ahí están todos los informes. Pero queremos detalladamente hacer un informe económico, acompañado con informe técnico. Como hemos restaurado también toda la casa pastoral, que hizo el padre Luis Gavilanas, luego terminó el padre José Miguel, que en ese entonces era, y eso hemos remodelado también toda. Tenemos ahora doce aulas de catequesis, y después ya comenzaremos con el trabajo del alumbrado de la iglesia interna, que está en malas condiciones. Seguimos un proceso de trabajo. Gracias. 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 Gracias.